Desde hace unos días circula en las redes sociales ese video donde un niño esconde un dinero, pueden algunos interpretarlo como algo jocoso, pero forma parte de una muy mala práctica que se conoce como el Charentine, que es compartir la paternidad, es compartir videos de los niños y niñas en acciones supuestamente graciosas. Pero esos niños y niñas de hoy serán adolescentes y serán adultos en el mañana. Y ese contenido le puede afectar, puede ser motivo de burla, le puede afectar en su vida profesional. En el mismo caso de ese niño, ese niño cuando sea adulto podría ese video ser utilizado en su ámbito profesional para querer señalar en él faltas éticas. Ojalá que los padres, madres, tíos, todos los que tienen en su entorno niños y niñas vean este video y entiendan que no deben de generar contenido supuestamente gracioso de los niños y niñas porque ese contenido, esa foto, ese video que luce o se interpreta como gracioso hoy puede ser una vergüenza, puede ser motivo de afectar el mañana de ese niño o niña adulto. Creemos conciencia.